Hola, soy el Dr. César Cárcamo, especialista en dolor crónico, oncológico, no oncológico y cuidados paliativos. Hoy día vamos a hablar de una patología musculoesquelética bastante frecuente, que es el dolor de cuello o cervicalgia. ¿Qué es el dolor de cuello o cervicalgia? O los brazos, que se llama dolor radicular, puede ser de origen vascular y habitualmente acompañado, es muy raro que sea dolor exclusivamente de ahí, que es el dolor muscular, que es el gran limitante de la movilidad del cuello. El paciente se queja de que no puede girar la cabeza, no puede agacharla y lo más frecuente que diga que en la noche no puede dormir, tiene que ubicar posiciones, comprarse almohada, etc., porque el dolor del cuello le impide dormir. Si es producto de un accidente, de un traumatismo, un accidente, por ejemplo, un choque en vehículo donde se produce un movimiento de este tipo, que se llama whiplash o en este caso, debe consultar al médico. Si es un dolor que lleva meses y se acompaña de otros síntomas, como baja de peso, fiebre u otro, tiene que consultar al médico para descartar otras enfermedades. Si se han descartado muchas enfermedades y es un dolor crónico y, por ejemplo, es producto de una artrosis de las articulaciones a nivel cervical, requiere tratamiento, fármacos, rehabilitación. Y si eso no es suficiente para controlar el dolor, mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida, hay procedimientos intervencionales y hay cirugías y debe consultar a un traumatólogo, experto en columna o un neurocirujano o un médico oficiado. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Si conoces a alguien con dolor de cuello, que ya es producto de un accidente o que llega a meses, dile que consulte a un médico especialista, un traumatólogo de columna, un neurocirujano o un médico oficiata. Si no hay una opción quirúrgica, los fármacos y la rehabilitación no están produciendo el alivio necesario, contáctanos en mejoratudolor.cl o en nuestras redes sociales. Arroba, mejoratudolor, envíanos tus preguntas y te responderemos. Chau.